¡SAMDI! ¡SAMDI! Uno de los picks más cómodos también que ha tenido en los Play-Obs, la tercera aparición de este Aphelios en manos de Estral, junto con Alistar, otro de los picks que, digamos, competitivamente hablando, ha salido a reducir muchísimo en este parche. Es una selección un poco más tardía, ¿no? Y es un campeón que fuera de habilitar... Una pelea, 3 contra 3, parte alta del mapa, una rotación de algunos de los soportes. Cuando lo vemos a José de Odo y a Onflick, 3 contra 3, carril inferior, nivel 5 para Josécito de Odo, nivel 4 para Onflick. Mucho cuidado con esto, quiere entrar José, que excelente, el testarazo, lo desposiciona por completo Snacker, que va a ser el primero en caer en la serie. Primero sangre para Josécito de Odo, permayelo. Onflick quiere una baja más, muy tocado. Se termina alejando el junglero de la escuadra Six Karma. Y le va a ir a buscar José de Odo. Estral quiere quedarse con el primer objetivo de la partida, Leno. Totalmente, y aparte, recordar el tema de la selección también. De la caixa medio, hasta ahora se ha jugado dos veces. No ha perdido ningún juego. En temporada regular se jugó, ¿no? En Playoffs es la primera vez que aparece. Y una de esas dos victorias la obtuvo justamente Cody en el partido en contra de Team Ace. Vamos a ver qué pasa, porque ahora es Estralay, que con el asesinato en la parte baja del mapa decide tomar un poquito más de prioridad hacia este primer. Justamente da José con esta seyuan, el encantamiento, celeridad, y el objetivo que lo comienza la ola verde. Termina saliendo Wara, llegando un poquito más tarde la botlane de Estral, a ver si van a buscar colapsar. Ya está. Elegrar al dolor y este hermanos de Onflick, va para adelante. Testarazo, pulverizar el knock, apagar la naturaleza. Cody se queda con su primer asesinato, la definitiva por parte de Sandy, pegando muy cómodamente. Va a caer Wara. Mining, mientras tanto, dominos activos, cortar y trucear, se queda con la vida de Sothe. Onflick, va a terminar cediendo, doble asesinato para Sandy. Y esto es un problema. Jax termina convirtiéndose en una bestia, es por esa teleportación desatada. Minuto 10, un centinela por detrás, un buen flanco junto con una selección del blanco. Acaba de hacer Cody. Cuidado con esto, no se esperaba el embate de José de Odileza. Con la cadena Eteria, logra quedarse con el asesinato. No hay destello de Cody tampoco, poco recurso importante. Tenemos Dragón en pie, Estral dominando totalmente, fuera de la placa que conseguía Sandy. En la parte baja del mapa, un segundo Dragón fundamental para ir acelerando cada vez más este partido. Six Karma busca golpear, tratar de responder en el carril central. El cabezazo del heraldo, que por lo menos le va a asegurar algunas plaquitas más, algunas plaquitas extra a Cody, que recién lo veíamos sufriendo un poquito en el carril central. La presencia de José de Odileza y compañía para asegurar su primera muerte en esta serie. Pero Dragón aquí... Observa Sandy su destello. Otro punto importante en la parte alta del mapa, más acción. No hay dominuses. Cuidado con esto. Debajo de la torre. Igualmente, que ver si tienen la información. Algunos segunditos nada más. Son tres contra uno. Quieren la vida de Minin. Que activa el dominus, como diciendo, acérquense, vengan. Que yo me los tanqueo. Sacrifican al Devil, cortar el tercero. Buscan reposicionarse. No lo logran. Se lleva al lado de la torre. Excelente. Como lo reparten. Zodbe se queda con el asesinato. Ahí tenemos la diferencia de placas en la parte alta de la pantalla. Pero Estral, mucho más metido dentro de la partida que Six Karma. Muy dominante en rotaciones. Y es algo que me gusta, el tema de forzar constantemente. En manos de Six Karma también. On flick en la rotación. Tiene el agarre naturaleza. Estral. Acá que hasta podría dejar este objetivo. Sin embargo, no lo quieren hacer. Agarre naturaleza. Aparece el TP. Wara se va en un hilito de vida. Se termina salvando. Mining. Dominos activo. Logra reposicionarse también. Con exactitud. Mientras que la torreta del carril inferior en cualquier momento va a terminar cediendo José de Odo. Limpiando información. Solo contra el bote. El tercer dragón del encuentro. Puede ser el tercero para Estral. No quieres eso si eres Six Karma. Ah, bueno. ITP debajo de la torre. Estral con todo. Yendo hasta la cocina. ITP también sobre la torreta. Llega Cody. Atención. Llega para escaparse. Porque le van a tumbar la estructura. No tiene donde refugiarse la cuadra. Es Six Karma. Lo van a desaparecer. Miren. Te digo Leno. Una paliza. En 17 minutos. 20 segundos. Six Karma. No puede hacer ningún tipo de planteo. Porque Estral. Ya le saca tres. Están atrás en estructuras. Más allá. Qué bueno. Este heraldo de la areta invocado. Muy, muy atrás. Yo no sé si van a poder hacer que... No. El heraldo no va a chocar nunca contra la estructura. Ahí Six Karma prácticamente. Que se les cae el heraldo en el carril central. Estral con todas las libertades habidas. Y por haber. Va a buscar este dragón de los infiernos. Sentinelas ahí apostados por parte de uno de los equipos. De hecho la presión de Six Karma buscando compensar. Y no quedarse tan atrás en estructuras. Va a hacer que este dragón de los infiernos sea para Estral. Y este equipo quede a uno solo de un alma. Con la cual prácticamente te podés asegurar un daño brutal y demoledor. No es un buen intercambio. Fuera de que hay recompensas por objetivo disponibles en este punto. Permitir tanta comodidad. Es difícil. Ahí está este hecho. Muy on flick. Muy on flick. Atención. Agarre la naturaleza. Lesa. Se salva. Se salva Cody. Buscaron el vacío. Vuelve para atrás. Ahora sí. Cody se queda con la vida de Lesa. Igualmente ahora hay que salir de ahí. Pero carril central Estral. Va a responder Sandy de la mano de Josecito de Odo. Para quedarse con otra estructura más. Se despide Six Karma de sus torretas del carril central. Queda solamente la torreta de inhibidor. Y obviamente. Creo que en este punto bajo un Sandy con Chakram. Puede ser un objetivo buscable. Pero no sé. No lo veo tan cómodo. Fuera muy cerca en la zona. Cuidado con el TPE. Puede ser un buen flanco. Atención. Llega Lesa. El daño en contra de Snacker. No tiene recursos. No tiene destello tampoco. Purificación. Sandy. Aparece. Fuerza del viento. Definitiva en contra de Cody. Guara. Responde también. Justo a tiempo. Para eliminar a Lesa. Cuando buscaba escapar. Minning lejos de la zona. Six Karma no puede pelear sin el Rennington. Que en este momento es fundamental. Para el sustain. Para hacer tiempo. Para buscar que Cody también tenga impacto dentro de las peleas por equipos. José de Odo no le importa nada. Va con la definitiva. Termina errando. Minning. Va para adelante. Excelente. Te estarás a pulverizar de Geng. Para buscar la vida de Cody. Un poquito más atrás. Queda cortado el resto de sus compañeros. Minning. Que aguanta una barbaridad. Sacrifican al Devil. Dominus también. El bebedor de sangre. South desalta el terreno. Quiere asegurar la vida del top player de la escuadra. Six Karma no va a terminar siendo buscador del vacío. Lo que no impacta por parte de Cody. Es que es lo mejor que puede hacer Six Karma. Paitear con ir a buscar al Baronashor. Porque entrar a la zona del Dragón de los Infiernos no había ni un solo Sentirella. Aparece el TP. Va a llegar Minning un poquito más tarde. La definitiva de Sandy. No logra asegurar la vida de Omflet. Excelente la entrada de Wara. El doble knock-up. Cuidado con Minning. Cortado el resto de sus compañeros. South does exactamente lo mismo del otro lado. Minning. Sacrifican al Devil. Va a terminar cediendo. Leza. Se queda con el asesinato. Buscador del vacío. Que termina impactando. La segunda no. Y ahora Estral con superioridad numérica. Sin la presencia del cocodrilo en manos de Minning. Este Dragón de los Infiernos junto con el alma van a ser para Estra. ¿Cómo te complica la entrada? Esta selección de Jax y de Alistar. En Jax es esperable. Y de hecho es lo que sucede a modo espejo. Minning tanquea un poco del daño. En lo que Solve también de alguna forma intenta denegar el espacio para toda la gente. Constante dominancia de Estral. En Sentinelas. Y a este punto Leza. Hay Omflick. Ay, ay, ay. Lo baiteaba Omflick. Y ahora queda corto el resto de sus compañeros. Tendrá su polarizar por parte de Beguen. Omflick no tiene donde escapar. Nadie lo ayuda. Tiene que salir igualmente. Ahora sí lo termina asegurando Leza. Y Estral, que es una buena opción ahora para presionar el carril central. No hay castigo por parte de Six Karma. Con lo cual, a raíz de Pou, a raíz de lo que pueda hacer Mini con este dominus. Hoy lo termina castigando Leza. Que se reposicione de muy buena manera. Pero Six Karma no acompaña. Cada vez que inicia uno, el resto se repliega. Con lo cual, acá Estral otra vez va a buscar este Baron Nashor Leno. Es la oportunidad perfecta Leza que logra regresar prácticamente de un empate que podría haberle costado la vida. Y en este punto Estral, con la certeza y la seguridad de conseguir un objetivo que Six Karma no puede pelear. Error de posicionamiento. Para este punto, la presión se siente desde la zona alta y media del mapa, como lo mencionas. Difícil ver hacia dónde ir, ¿no? Porque en división para Estral es muy sencillo que hacer en solitario a cada uno de los integrantes. Y te duele tener a Leza del otro lado. Porque sabes que ni Wara, ni Snacker, ni Cody en este momento son capaces de mitigar un poco el castigo. Llega el avance de la naturaleza. ¿Puede ser buena para Six Karma? Es la última oportunidad. Estral dominando en presión. Y de nuevo, hay una buena definitiva que a la larga no tiene seguidilla. No, no, no. Nadie acompaña. Es una realidad. Six Karma sabe que... Pero esto es primer juego, muchachos. Se queda mucho todavía por delante. Es un mejor de cinco. A ver en esta, el dominus activo se hace. El dominio de Orozot genera una cantidad de tiempo infernal. Entra Leza por el flanco. Empiezan a caer uno a uno los integrantes de la ola verde. Leza quiere quedarse con la vida de Cody. Le fuerza el destello a la Kaisa. Y Estral, te digo, si se deciden, la ganan, ¿eh? Pueden poner el uno a cero en este mejor de cinco en una partida casi perfecta, te diría. Casi 30 minutos de partida. Pero Estral desfiló en este primer juego. Six Karma sin respuestas. Va a caer el Nexo Leno. Va a ser el uno a cero para Estral. ¡Victoria para Estral! En este primer partido de la serie. Se prende la semifinal de la LLA. Entonces, es la primera Poppy que trae Mining en sus manos en estos play-offs. Importante porque creo que ha estado jugando constantemente dentro de una zona de confort. Que si bien no lo convierte en el protagonista, sí logra que sea bueno habilitando a sus compañeros de equipo. Ya para este punto bajo la selección de Viego, la cereza sobre el pastel, digamos, ¿no? Por parte de Estral desde el lado rojo. Sí, sí. Se rompe. Se rompe. Puede ser una vestida bajo la torreta. Hay Dominus también en manos de Solve. Y Onfleet que viene de manera muy silenciosa. Y atención, quieren sorprender al top player de la escuadra de Estral. Utiliza el destello y termina escapando de muy buena manera con él cortar y trocear. Mientras tanto, la propuesta de Estral pasa por el bloque inferior donde José de Odo se queda con este dragón de las nubes. Objetivo el primero para ellos. Al igual que lo habían hecho en el primer punto. Heraldo de la Arieta. La van a arrancar Snacker junto con su junglero, junto con Onfleet. Está la rotación también de la botlane de Estral. Esto también se vio durante la primera partida. Sin embargo, Estral llegando un poquito tarde al objetivo. Y ahora sí, la Ola Verde puede quedarse con este Heraldo de la Arieta. José de Odo muy cerca. Onfleet no lo ve claro. No lo puede asegurar. ¡No tiene castigo! ¡No tiene castigo Onfleet! Si se aviva la gente de Estral, puede haber problemas para la Ola Verde. ¡Uy, qué error acá! Excelente. La paranoia. Primera sangre para la Ola Verde. José de Odo busca escapar. Onfleet. Salve el terreno. Se queda con el asesinato finalmente de José de Odo. Y mientras tanto el Heraldo de la Arieta, no me digas. ¡Se lo hace una Solve! ¡Se lo termina robando el top player de Estral en una avivada! Bueno, pelea por equipos para Six Karma, pero objetivo milagrosamente por una avivada. Está sufriendo de más y no tiene recursos tampoco para adelantarse a la calle central si es que de nuevo termina quedándose corto en daño. Mira, José de Odo puede ser buena. A ver con esto, dos contra uno. Cuidado, Minning. Igualmente, la Poppy arriesgado con el veredicto de la Guardiana en su poder, con el destello también. No se animan, no lo ven claro y obviamente tienen la información de que José de Odo está en el carril superior. Six Karma libremente se va a quedar con este dragón de los infiernos. Un juego que de momento es muy distinto al pasado, donde Six Karma ahora sí tiene las ventajas. Y de momento... Esa ha sufrido demasiado y fue una de las prioridades dentro del planteamiento de draft. Bueno, vamos a ver porque Six Karma ya está en la zona del heraldo de la arieta. Y veremos finalmente si está Ani que termina dando la razón al staff técnico de la escuadra de extra. Leraldo de la arieta esta vez y asegurado. Entrada, tormenta magnética. Cuidado, aparece el tibers. Todo el control de masas. Somdi pegando completamente gratis otra vez. Ahora sí lo va a buscar Onflake. Excelente con la paranoia. Se queda con la vida del tirador. Pero del otro lado también caen algunos integrantes. Rompe corazones, José de Odo. Se queda con la baja de Snacker. Elimina el tirador también de la escuadra de Six Karma. Hace su trabajo, Somdi eliminando a Onflake. Debajo de la torre, Wara utiliza el testarazo para sacarse de encima el tibers que quería reclamar la vida de Cody. Y atención con esto, porque Estral se queda con Lato. Es complicado para acceder a la zona. Six Karma parte el mapa en dos prácticamente. Estral no va a pelear este objetivo. Y encima tiene Leraldo de la arieta en el carril inferior. Es Zotbel encargado, o el elegido mejor dicho, para buscar responder a esta presión en la parte baja. Onflake los obliga a mantenerse atrás antes de usar la paranoia. No pueden adelantarse los chicos de Estral. Ahí medio lo intentaban igual. Poco de muy buena forma. Zotbel está en medio de tres. Esto no se ve bien. Y lo descubrieron. Excelente el knock-up. Uy, aguantó, eh. Aguantó. Cortar el tercero. Y ahora sí, Onflake. Se queda con el asesinato Estral en esta rotación, en este retroceso. No me terminó de convencer, obviamente. Falta también de información dentro de su primera jungla. No sabían si las cuadras Six Karma los estaban esperando para terminar de liquidarlos. Manteniendo la presión. Con la torreta que igualmente está muy, pero muy entera. Las torretas de los costados. Uy, acá. Six Karma, eh. Cuidado si se duerme Estral acá. Porque están todos muy, pero muy lejos. Les ha baqueando. No tienen ni la menor idea de lo que les espera. La ola verde. En un sneaky Baron se lo quieren quedar. Lo quieren sorprender a Estral. Y lo van a terminar logrando. El TP va a llegar muy tarde. Six Karma en un llamado espectacular. Alvaro Nayor. Se terminan quedando con la bonificación. Estral un poco dormido, Leroy. Subestimar la selección de Ash. Obviamente, todavía le falta un ítem a Zambi como para ser relevante desde el daño. De hecho, ahora no puede participar. Tiene que baquear. Tiene que apostar todo o nada. Dese a Felius. El tema es que justamente Six Karma. Ahora es ellos lo que están proponiendo todo el tiempo. Y lo van a ir a buscar. La paranoia sensacional. Debajo de la torre llega el FIAR. El knock-up por parte de Minin. Con ese veredicto de la abordiana. Va a caer la torreta del carril central. Con un jugador menos sin lesa en el mapa. Six Karma tiene vía libre para seguir presionando. Para buscar esta torreta de inhibidor. José de Odo en el sendero arruinado, escondido. Buscando la oportunidad de entrar. Está muy complicado. Está muy difícil. Sosbe, quien no está tampoco para ejercer presión. Con el cocodrilo. Con el dominus. Va a empezar a baquear. Va a empezar a replegarse la escuadra de Six Karma. Cánceran los bugs. Mientras tanto, Cody hace cargo de la presión del carril superior. Y ahora es un panorama muy parecido de la primera partida. Leno. Donde es Six Karma. El que está pasando por encima Estral. Wara con el testarazo pulverizar. Todo en contra de José de Odo. Cuidado con lo que pega Snacker. Y lo que pega Cody también. Carril inferior. Estral. Siguen adelantando. Es que 22 minutos. Inhibidor de carril central. Puede ser medio peligroso. Tienen que buscar abrir por lo menos dos carriles. Si no, Sam D se va a empezar a alimentar con los minions que lleguen por esa zona del mapa. Sendero arruinado. Sosbe busca entrar. Excelente. La iniciación por parte de Wara absorbiendo todo el daño. Doble para Snacker. Pero cuidado con Sam D. Va a la contra iniciación. José de Odo rompe corazones. Se apodera del cuerpo de Onflake. Y ahora empieza a adelantar Estral. ¿Qué quiere hacer con los asesinatos? José de Odo. Tuki. Se vuelve completamente loco. Cody. El único jugador con vida de Six Karma. Y ahora Leno en esa desesperación por quedarse por el segundo inhibidor. Termina pagándolo muy caro la hora verde. Por poco te voy a decir el poder play de Nashor más fuerte de la historia. Eran casi 5k de oro en ventaja. Y esa batalla termina dándole mucha entrada a Estral para este punto. Porque claro. Si estamos jugando alrededor de un mapa con espacios cerrados. En zonas pesadas. En la jungla. En los ríos. Ahí es cuando se siente tan dominante Nock. Cuando se siente tan dominante Leblanc. Pero en un espacio abierto como es su propia base. Hay que plantearse dos o tres veces la necesidad de iniciación. Cody. Termina con la vida de Sosbe. De manera sencilla. Porque se le había planteado de frente. Su equipo. Bajo la amenaza latente. Otra vez paranoia. La flecha de Cristal Encantado. No puedes alejarte. Porque al final lo único que te da visión es la comunicación. Ay no. Y atención. Lo van a enganchar. Excelente gang. No se puede creer. La tormenta magnética. Som de la definitiva. Se queda con su tercera baja. Cody. Qué error por parte del mid laner. El tirador de la escuadra de Six Karma. El tirador de la escuadra de Six Karma. Termina entregando este Baron Nashor. Aunque Onfleck. Cuenta con la paranoia. Se podría venir robo eh. Atención con esto. La flecha de Cristal Encantado. En el poder del tirador de la escuadra de Six Karma. Va a buscar entrar. Hay que sacar al junglero. Lo sacan a José de Odo. Y ahora queda el Baron Nashor pendiente. Lo congelan. Lo hacen bien. La entrada por parte del game que es muy buena. Va a terminar cediendo uno de los jugadores de Six Karma. Que termina siendo Minning. Y ahora sí Estral. Con dos jugadores de más. Con un Onfleck. Complicado para entrar con la paranoia. De hecho lo termina corriendo Sodbe. Ahora sí. Es Baron Nashor. Para la escuadra de Estral. Termina tomando ese objetivo importante. Presión para recuperar terreno. Y también para hacer frente. Bueno. Del todo no. Porque ya justo. Más rápida posible. Está Sodbe. Tiene el TP desatado. Van por la presión del carril central. Porque saben. Que este dragón de los océanos. Se puede llegar a dejar Guara por la zona. Busca cancelar a los Vax. Lo consigue. En contra de Eng. Solamente Sodbe para defender. Cuidado. Ahora sí. Los Vax rápidos. Gracias a Baron Nashor. Y Six Karma. Por lo menos. Ahora sí. Se va a quedar con el inhibidor del carril central. Ganan la presión. Justamente de esa calle. Y por lo menos. Un poquito más de tiempo. Ahora es Estral. El que se acerca a punto de alma. La utilidad que puede aportar a todo Six Karma en conjunto. Tomando la jungla enemiga. Quieren acabar con la torreta de la zona inferior del mapa. Sodbe. Que zonea. Y mientras. Cody busca presión desde la calle central. Simplemente para el avance de los súbditos. Sí. Tiene que baquear obviamente. Porque no hay TP. Se va a quedar. Lo duda. Está esperando la respuesta de sus compañeros. Pero hay que defender. Six Karma tiene que defender. Porque Estral es una topadora. Carril inferior. Se queda con la torreta. No quieren arriesgar. Saben. Que en el retroceso. Los tres canos. Bufeados obviamente. Se van a quedar con el inhibidor de este carril. Se quedó Cody. Atención. Que se quedó Cody. Carril central. A cancelar los Vax. La ola verde. Termina volviendo igualmente. José de Odo. Para responder. La contraofensiva de la jugada de Six Karma. En el carril central. Como se vive. No me quiero imaginar. Ser fanático. De alguno de los dos equipos. La parte alta del mapa. Y así como decíamos. Que Six Karma. Tiene que hacerse cargo rápido de Sandy. Lo mismo pasa del otro lado. Con Snacker. Esta vez que ya sabemos. Lo que puede llegar a ser. Están desintegrando el Baron Nashor. Mitad de vida. Oh. Terminan sacando por completo a Gen. Que no tiene. La tormenta magnética disponible. Se empieza a regenerar el Baron Nashor. Mientras tanto. Y un cara a cara en el carril inferior. Cuidado con Lesa. Quiere cazarlo. Lo engañó. A Cody. Lo termina engañando. Vuelve. El bronce. Termina escapando. De buena manera. Muy pero muy lejos. Ahí TP desatado por parte de Lesa. También por parte de Cody. El tema es que Cody está muy pero muy tocado. Está el Tiber disponible. Y este Baron Nashor. Va a ser de Estral. Se va a terminar. Quedado con el objetivo. Onfleck. Que nunca termina de entrar. Warr intenta escaparse. Pulverizar en contra de tres jugadores. El buen knock-up. Y aguanta una barbaridad con la definitiva. Pero se va a terminar disipando. Sandy. Oye, Cody. Que se mantiene con vida. Lo clava en el piso a Minink. Aparece Sotheby con lo justo. También con su TP desatado. Minink no va a poder aguantar el uno contra uno frente a Sotheby. Por lo menos eso es lo que parece. Aparece Onfleck. Que ahora sí va salvaguardar a su compañero. La presión del carril superior. Mientras tanto por parte de Estral. Tenemos acción en todas partes del mapa. Ah, TP desatado. Y ahora llega Lesa. Para darle una mano a su compañero. Hay que ver. Hay que cancelar los bugs. Estral quiere seguir presionando el carril superior. Onfleck se queda con la vida del carril central de la jugada de Estral. Mientras tanto Snacker en el dos contra uno. Excelente. De la mano de Onfleck. Y ahora tienen que baquear muchachos. Tienen que apurarse. Porque mientras tanto Estral quiere quedarse con la base de Six Karma. Ese momento es importantísimo. Llega entonces Estral. Quiere tomar la primera torreta. La torreta. No hay defensa. No hay defensa. Se abalanza Onfleck junto con Snacker. La última batalla. Buena iniciación de game sensacional. Ahora sí con la tormenta magnética. Se de Snacker. Se de las dos torretas de Nexo. Y ahora sí Estral. En una partida infartante. Se queda con el Nexo. Pone el 2 a 0. Y un pie en la gran final, Leno. ¡Victoria para Estral! En este segundo partido de la serie semifinal. Un juego mucho más... En este punto en el que es tan importante conseguir el tercer partido para avanzar. Para poder soñar con una final más. Y Orn como cierre en manos de Sodbe. Bueno, está interesante. El final termina apareciendo un Gragas. Hay alguien que me preocupa. Cuando sacas una... No sé. Tienes una Ani. Y luego el Gragas de repente... Pero bueno. Acá Sodbe obligado a retroceder. Vía libre para Minin. Con una cantidad de últimos golpes a su favor. Que realmente preocupa y mucho. Y de hecho le va a cancelar el back. Uy, cuántas complicaciones acá para Sodbe. Esto sí. Lo puede dejar muy, pero muy atrás con esta selección del Gragas. José de Odo se hace cargo del primer objetivo. Dragón de los océanos. Muy rápido. Que terminase tomándolo. Hay que ver, eh. Porque no hay tonel explosivo. Yo lo veo sumamente arriesgado esto por parte de Estral. José de Odo cuenta con el destello. Marca el objetivo. Y Six Karma que empieza a retroceder. Excelente. Gen con la definitiva tormenta magnética aparece el Tibbers. Todo el daño explosivo. Buscadora del vacío. Minin muy jugado. Sande. A lo que acaba de hacer el tirador de Estral. Que ahora tiene que salir de la zona muy complicado. Snacker se queda con el asesinato. Mientras tanto lo está corriendo el Tibbers. No lo deja aparecer. Six Karma que no va a poder pelear el dragón de los infiernos. Hay que ver si se las ingenian. Bueno, no. No hay intención. Porque tengamos en cuenta que Estral tenía falta de recursos en la parte alta. Una buena iniciación por parte de Geng. Que le termina habilitando la entrada a Sandy. Más que nada, dragón de los infiernos para Estral. Otro objetivo más para ellos. Que recordemos, todavía cuentan con ese ojo del grande. Un reto que ha demostrado con creces. Porque en este punto es una prioridad en todas las ligas. Bueno, recordemos que en el split pasado conseguí un pentanime. Menos con esta selección. Atención, Onflick. Excelente el knock-up. Sodbe muy bien para el desenganche. Con el tonel explosivo. Y la propuesta por parte de Estral. Carril inferior. Cuidado en este dos contra dos. Snacker. Se reposiciona de muy buena manera. Sodbe le fuerza en el destello. Excelente el knock-up de Onflick debajo de la torre. Y ahora sí. En definitiva. Lo buscan de muy buena manera. Y mientras tanto, José de Odo. Atención. Porque Sodbe se quedó con la vida de Snacker. Nos perdíamos la acción. Geng llevándose el aero de la torre. José de Odo limpia. Uy, Wara. Salí ahí, hermano. No sabés la que te espera. Furia de dragón. Anda Sónica. Y esto va a ser baja para José de Odo. Excelentemente bien ejecutado. Josecito de Odo y su primer asesinato. Una segunda oportunidad de Snacker. Porque al final termina cayendo igualmente. Y otra vez lo van a buscar a Sodbe. Es la parte débil que tiene Estral en este momento dentro del juego. Sodbe no tiene forma de escapar. Busca generar todo el tiempo posible. Hacerles perder algunos segunditos a los jugadores de Six Karma. Termina cediendo primer asesinato para el cocodrilo. Y el heraldo de la herida que va a quedar a merced de ellos. En que, bueno, hizo todo lo posible para buscar salir. No lo consigue. Muy bien a Six Karma. Y Snacker otra vez. Realmente muy bien con la serie. Siempre bien posicionado. Lo veíamos también en el carril inferior. Terminaba cediendo igualmente. Pero bueno, así como hablábamos muy bien del leasing de José de Odo. Snacker con esta selección también sabe desenvolverse de muy buena manera. Buscadora del vacío. Impacta. Sandi. Guara. Gran entrada. El no capeneraldo de la dieta. Cuánto demoraron en sacarlo. No se puede creer. El castigo de Onflick que lo asegura. Y ahora Estral va a tener que salvaguardar este ojo del heraldo. Cody lo puede agarrar sin mayores complicaciones. Va a saltar para adelante. Agarra el ojo. Dice, nos vemos, queridos. Suerte con eso. Estral, mientras tanto, forzando un poquito. La rotación del tercer dragón de esta partida. Otra vez nos vamos a encontrar con la amenaza latente de un alma muy temprana. Sí. Y Estral es lo que está buscando. Y se va a quedar también con este primer dragón de las nubes. Primer dragón de la grieta elemental. Tercer dragón. En el haber de Estral. Que tiene un problema en el carril central. Porque ese heraldo va a dar segundo cabezazo. Onflick. Que va, espera, acecha dentro de la jungla rival. Buscando alguna baja. Cinco. Que en ciertos momentos lo terminan complicando muchísimo. Atención, José de Odo. La onda sónica. Excelente el destello. Furia de dragón. Minning complicadísimo. La lluvia de Icatia. ¡Uy! Complicadísimo. Era José de Odo. Se fue demasiado deep. Snacker. Se queda con el asesinato tercero para él. Con esta selección de Seri. Y Minning. CTP. Six Karma. La ola verde. Quiere ir a buscar este Baron Nashor. Leza que llega. Cody lo espera. Cada deletería es quien impacta. Tampoco la ha buscado en el vacío. Por parte de Sandy. No hay junglero. ¿Qué es lo que busca Estral? Quieren colapsar. Quieren pelear. Atención el destello. Guara sale. De muy buena manera. Utilizando la celeridad. Sosbe cada uno de cada lado. Excelente on flick. Ya son dos. Y Knacker sigue pegando completamente gratis. Doble asesinato para el tirador de la ola verde. Y ahora el Baron Nashor. Otra vez es tentador para ir a buscarlo. Pero con la presencia de José de Odo. Uno de los mayores ladrones que tenemos de objetivos en esta línea. Esta va a ser la diferencia entre si valió o no valió la pena. La decisión tan cuestionable que termina tomando Estral alrededor del Baron Nashor. Al final de movilización se siente Cody que igual está haciendo una cantidad bestial de daño a José de Odo en espera. El Nashor va lento. Sosbe regresa. Dos para cuatro. Atención José de Odo con una movilidad envidiable. Realmente la cadena tiene que impacte Cody. Quiere quedarse con el asesinato. Se da vuelta a Furia de Dragón. Lo que aguanta José de Odo no se puede creer. On flick y Knacker mientras tanto asegurando el objetivo. Y ahora sí. Lo van a sacar de muy buena manera. Cody buscaba igualmente la vida del junglero. Baron Nashor para la ola verde. Sufriendo un poquito por demás la presencia de Josecito. Está esperando y Six Karma que no quiere soltar el pie del acelerador en ese tercer partido. Empieza en el objetivo. El dragón recibiendo el daño. Cody buscando el flanco frente a José de Odo. Aquí tiene que replegarse Estral. On flick también. No hay visión en los alrededores. Y es que ya te quedaste. ¡Uy! Atención con esto la definitiva. Le terminan soltando la mano a sus compañeros en Knacker. No hay manera de llegar a la serie. Sigue pegando Free. On flick también adelanta. Se queda con la vida de Soth. Beleza buscando escapar. Haciendo buen uso de las habilidades con el Stur. Dragon de las nubes para Six Karma. Y la fanaticada que se pone de pie. Y empieza a celebrar. Porque en 23 minutos casi que tenemos de juego. Un juego más por lo menos. O bueno. Sería la última presentación de la ola verde. Hay que ver qué pasa. Si Extra vuelve a encontrar la llave para poder volver al juego. José de Onda. Sónica se escapa. On flick. La definitiva. La cazadora del vacío que termina quedándose con el asesinato. El ventilador de la escuadra de la ola verde. Y eso es un problema. Porque a no ser que José de Dudo encuentre un flanco. Encuentra la opción para poder eliminarlo. Mientras Snacker cuenta con la purificación. La entrada de One Angelus. El knock-up. On flick. Otra vez. Otra baja más. Para esta Rek'Sai. 5-0-7. Una partida prácticamente perfecta. Del junguero de Six Karma. Ahora el equipo avanza por el carril superior. Y lo más importante es no cometer errores en estos momentos. El gang está muy mal posicionado. Y otra vez el soporte de Extra que puede ser castigado. On flick. La definitiva. Primera baja. Son cinco contra cuatro. Aparece el chispazo. Mientras pueda pegar libre Snacker. Va a hacer todo de la ola verde. Salta el terreno. Y ahora sí. Con el destello agresivo. Se queda. Con la vida de Soth. Veleza. Mientras tanto debajo de la torre. Buscando escapar. Se tiene muy complicado. No va a poder salir. Ya lo cuenta con el destello. Excelente Mining. Para quedarse con el asesinato. Va a tener que pelear este Estral. Cuando José de Dudo se abalanza. El maestro. El ladrón. En este punto con la sentinela. Y una de control. Tendrá que replegarse Cody de nuevo soñando. ¡Ay, Tepe! Cuidado con esto. Menos de la mitad de la vida. Un cuartito que le queda al Baron Nashor. La lluvia de Katia. Soth se queda con la vida de Mining. Entra Onflick. Es la mayor amenaza que tiene la escuela de Six Karma. Junto con Snacker. Cody del otro lado. Snacker no lo pueden eliminar. Wara se queda con la vida de Gen. Atención con Snacker. Muy tocado. ¡Uy, uy, uy! Aguanta con lo justo. Se vuelve de oro. ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! Estral. Vuelve a la partida. Va a buscar este Baron Nashor en un segundo nada más. Caen tres integrantes de la Ola Verde y Estral. No me pregunten cómo se va a quedar con este Baron Nashor, Leno. Increíble lo que acaban de hacer. La ventaja y contra es muy fuerte. Diezca de oro. Un segundo adelantado. Salvaguarda sobre el Sentiner. No tiene mayores complicaciones. Para poder alejarse de la zona. Va a la iniciación. Cuidado con esto. Gen intenta escapar. No sé si lo va a poder hacer. ¡Excelente! La celeridad de Wara. La lluvia de Katia. Va para adelante Six Karma. Ahora sí. Cinco contra cuatro. Y otra vez Gen. Mal posicionado. Sexta muerte. Para el soporte de Estral. Six Karma. Vía libre para ir a buscar el dragón de las nubes. Y por eso mencionamos. Estral sí se queda con la teamfight. Sí se queda con el Baron Nashor. Pero todavía queda mucho, mucho. Para poder volver realmente al juego. Y buscar el barrio. Mining no está. Pero hay teleportación desatada. De momento defiende el inhibidor. Sothe. Con ese desplazamiento de barriga. Buscaba impactar la lluvia de Katia. Hay un TP. Muy jugado. ¡Furia de dragón! ¡Otra vez! El mismo problema que tuvo Cody. Ahora lo tiene Mining. No sé si va a poder escapar. Cuidado con los tiempos de resurrección también. Mining aguanta. Va a terminar desapareciendo. Samni y la lluvia de Katia. Otro error brutal de la escuadra de Six Karma. Que igualmente pueden darse vuelta en cualquier momento. No. Doble asesinato. Instinto asesino. Volvió el Samni que todos conocíamos. Triple asesinato para el tirador. Y otra vez Six Karma con un TP que nadie entiende, Leno. Hay un problema con las teleportaciones importantes en este momento. Una de las ventajas que tenía y que todavía tiene. Hablamos de más. De 5K de oro. Diferencia a su favor. Entra Wara. El knock-up en contra de Sothe. Menos de la mitad de la vida lo clavan al piso. Todo el control de más hacia ahora sí. Ahora sí tiene que ser de Six Karma. Y Knacker con el asesinato. Cinco contra tres. Es una de un lado. Una del otro. Controleza que sabe que no pueden pelear. Este Baron Nayor va a buscar el carril inferior. Y José de Odo va a ser el encargado. A ver si puede ser el héroe de esta tarde ya. Complicado para entrar. No lo ve claro. Va por el carril central. Va a buscar mantener la presión estral. Generar todo el tiempo posible de cara a ese Baron Nayor. Samni mientras tanto sigue en el carril central. Se queda con la estructura. Se quiere dar vuelta. Se tiene que disipar la intención de Cody de entrar. Baron Nayor para la escuadra de Six Karma. Otra vez. Es para ellos. Cuidado con Cody. Utilizaba aquí un flanco fuerte. Lo van a encontrar. Esto no sé cómo sea. Atención a lo que va en el piso. Es Knacker y la definitiva. Llega con todo. También el instinto asesino por parte de Somni. Busca compensar. Son dos por uno. A favor de la Ola Verde que sigue adelantando. Y ahora sí se termina. Ahora sí se termina. Doble asesinato para Snacker. Somni. El único con vida de la mano de José de Odo. Que va a revivir con el Ángel Guardián. Pero no va a ser suficiente. Otro Ángel Guardián que se activa. Es el destirador de la escuadra de Estral. Que va a terminar cediendo. De alguna forma logra escaparse. Ahora sí. Shutdown. Se acabó. Se lo queda Snacker. Y con esto. Six Karma también se hace presente en la serie de hoy. Quiere poner el 2 a 1 en el marcador, Leno. Van a terminar con el encuentro. La primera torreta abajo. La demolición que hace frente también. A la segunda torreta. Nexo expuesto. Revienta. Y revienta en color verde. Porque Six Karma se queda con el tercer partido de esta semifinal. Bueno, de menor a mayor. Obviamente por lo que presentan. Ambos equipos. Esta vez el Gragas no lo veo tan mal. Y por composición de hecho. Uno lo entiende mucho más. Tienes una serie. El torneo explosivo para el desenganche. Para darle espacio. Cosa que la rel va a ser complicado que te pueda dar. Porque va a estar buscando enganchar. Para responder estas rotaciones y estas apariciones del junglero de la escuadra de la Ola Verde. Dragona Hextech disponible. Hay presión del carril inferior. Está lejos Cody de la zona central. No posee el TP. Con lo cual acá José de Odo va a arrancar. Como en casi todas las partidas. Por no decir todas. De manera muy temprana. Este Dragona Hextech. Porque aún en la derrota de Estral. Iba a buscar. Me acuerdo de Celicín. Buscando el objetivo. Y ahora va a hacer lo mismo con este Mokai. Aprovechando la presión del carril inferior. Sandi y Ken también están sobre esta Dragona Hextech. Que va a significar el primer objetivo para Estral. Este patrón que se ha respetado en las cuatro partidas que llevamos. Tiene que ver mucho con aprovechar las presiones y el bloque. El explosivo busca hacer exactamente lo mismo en manos de Cody con esta selección del Gragas. On flick. Carril superior junto con Minning. Dos contra uno debajo de la torre. Y primera sangre para la Ola Verde. Cae en manos del junglero. No podía hacer mucho más en caída. ...de la greta que podría aparecer en cualquier momento. Miren la teleportación hacia el carril inferior. Atornimiento frente a José de Odo. Tres contra tres. Que propone Six Karma en la respuesta. Ante la posibilidad del Dive. Querían la vida de Snack. Que refuerzan el destello. El enganche es bueno por parte de Wara. Con esa tormenta magnética. Y José de Odo dice ¿Por qué corremos? Nos damos vuelta. Agarra la naturaleza. Puede caer la baja. Samdi con la primera. Va a buscar la segunda. Minning. Y no termina consiguiendo la baja. Doble. Hace Zinato para Samdi. Y la propuesta de Six Karma. Castiga. En el carril central también se equivan a Samdi. Hoy la verdad está teniendo una serie realmente muy, muy buena. Aún en la derrota, Samdi supo marcar la diferencia. Lo agarra la naturaleza. Sorpresa. En el carril central. Snacker. Una kill que le viene demasiado bien. Al tirador de Six Karma. Porque venía sufriendo en el carril inferior. Y eso era kill para no quedarse tan... Para su itemización fuerte. Para poder realmente desgastar antes de las batallas. En ese momento de esa batalla no deberías tomarla. Aparece la definitiva de Onfle. Cuidado muy tocado. El enganche excelente de Wara. Con la tormenta magnética. En Knacker. Lo ejecuta. Hay definitiva. Responde Genki. Igualmente aparece Sothman en acción. Con ese TP desatado. Sin embargo. Se puede habilitar a alguien. Pero termina habilitando a la selección incorrecta. Y se viene teleportación desatada. No es porque no cesa la acción. No nos dan respiro. Ninguna de las dos escuadras que se quieren meter. En la gran final. Estral. Ahora sí con la iniciativa se queda. Con este heraldo de la... Lo mencionaba Salesa. Está José de Odo también por la zona. Lejos todavía. Sothby y compañía. Debajo de la torre. Hay teleportación desatada. Los enganchan a los dos. Una iniciación fantástica. Por parte de Wara Angelus. El primero en caer es al siguiente. José de Odo. Que le pasa a Estral. Tiene que despertarse. Porque Six Karma es un equipo completamente diferente al de los primeros juegos. Bajó un alma de los océanos que realmente quieres tener en tus manos. Por lo que me parece que es un error garrafal. No terminar dejándolo en la parte baja del mapa. Si iba a caminar tranquilamente. Pudiste dejarlo en el carril superior. Por lo menos asegurar que conectara contra la torreta de segundo grado. Creo que no lo piensa también Estral en ese sentido. Ahora si ahí va ¿no? De a poquito caminando. No va a lograr mucho. Minix se adelanta de a poco. Mucho que sea el primer planteamiento. Y plantean entonces este segundo es Nicky Baron en la serie. El primero con Ash. El segundo con Seri. A minuto 23 es de la partida. Empieza la batalla. Lo arrancan. Atención. El nocap es bueno. Cuidado. Cuando lo desaparecen a Cody. Extra. Lo dijimos. Un equipo oportunista. Cinco contra cuatro. Alrededor del Baron Nashor. Y lo van a iniciar. Quieren intentar hacerlo. Minix que quiere entrar. No tiene el dominio disponible. Recurso fundamental para el ingreso dentro de la zona. Dentro de la fosa del Baron Nashor. Guara complicado. Tiene igualmente la definitiva disponible. Tiene que entrar. Es el momento. Cuatro mil de vida para el Baron Nashor. Game que empieza a soñar. Va a salir. Excelente. Contra la pared. Termina siendo Sothe. Ahí Baron Nashor. Por parte de José de Audi. Compañía. Ahora hay que salir. Entra Minix. Aguanta una barbaridad. No logra quedarse con la vida de Sothe. Va a terminar cediendole esa. Con el asesinato. Y ahora los que corren. Son los de la hora verde. Que no pueden dejar una baja más en el camino. Hay doble TP en el carril superior. Estral. Que quiere seguir forzando. Quiere encasar a Cody. Lo logra hacer Sothe. Atención con esto. Cody. Ahora sí. Desplazamiento de barriga. Y la presión del carril superior. Otra vez. Estral. Encuentra la forma de volver al juego. El Eterno en la parte antes. Y ahora están en el live con el cuarto dragón de la partida. Así es. Dragón de los océanos. Quieren pelear todos los dos equipos. Minix obligado a retirarse. ¡Oh! La entrada de Wara. La entrada de Wara. Túnel explosivo. Disperso a todos. Cody. El primero en caer es Snacker. No hay tirador de ninguno de los dos lados. Porque Six Karma también hace la tarea. Se queda con la vida de Snacker. Cuidado. Muy tocado de los jugadores de Estral. Esto que se da vuelta. Absolutamente. Solver responde. Con la vida de Cody. Y los engancha a todos. Increíble lo que acaba de lograr el templero de la escuadra de Estral. Empiezan a replegarse. ¡Oh! Igualmente Testarazo. Lo manda para la base. Pero ahora vuelve a enganchar. Dos contra dos. Penea de infarto. No se puede creer. Wara queda mano a mano. En contra de José de Odo. ¿Quién se queda con el exterminio? Pareciera ser que nadie. Uno de cada lado con vida. No. Justo quienes queden con vida sean Wara y José de Odo. Testarazo pulverizar. Quieren la vida de Wara que entra otra vez de muy buena manera. Interactiva la definitiva. El chimpazo por parte de Snacker. Cuidado porque salta el terreno. Lo deniegan. Leza. Se queda con la vida del tirador. Responde también Six Karma. Se lo lleva debajo de la torre. Excelente Sothe. Que vuelve a responder. Y otra vez un dos por dos en la zona del dragón de los océanos. Extra que me parece sale un poquito mejor parado porque terminan un poquito más completos. En términos de vida. Cae la terrestre del carril central. Y lo van a terminar intercambiando por el dragón de los océanos. Los dos equipos. Una de las tres opciones lo termina de ver viable. No. Obviamente Sandi con el escudo que puede disipar la definitiva del junguero de la escuadra de Six Karma. Se aglomeran todos. Carril central. Cuidado. La entrada de Wara. Otra vez. Otra vez Sandi. Los necker. Se quedó con la vida de Sandi. Ya no hay tirador. Pinta muy bien esto para la Ola Verde. Que nos quiere llevar. Un quinto juego. Triple asesinato para el tirador de Six Karma. Que sigue presionando. Ahora sí. Por el carril central. La Ola Verde. Que va a buscar jugar un quinto juego. Quiere buscar acercarse a la gran final. Aquí se adelantan los chicos de Six Karma. Con todo y una oleada que viene lentamente desde medio. A 27 segundos. Sandi. Lesa. Y Solve. Quieren buscar lo necesario. Tocar el pie. Rapidito. Acelerar. Para conseguir la victoria en esta cuarta partida. Genk y José Diodo buscan responder. No hay avance de naturaleza. No hay recursos. No hay absolutamente nada. Nachitus. Aquí puede terminar el partido. Y no pueden defender. Es complicadísimo. Excelente Genk. Con el Cuadru Plenoca. Pero no va a servir absolutamente de nada. Porque el necker sigue golpeando las torretas de Nexo. Es una caldera. El Arz Pedregal. Y Six Karma no va a terminar el juego. Se repliegan. Tepe a la red. Esto es una locura. Hay dobles. Y la importación desatada. Lo van a buscar. Llega Solve. Llega Lesa. Quieren pelear. Todos muy tocados. Lo engancha en la mini. Dominos activo. Quieren pelear. El carril cero de las arenas. Y el esterno por parte de Cody. Engancha a todos. Entra Solve. Lo que se cura. No termina de morir nunca. Increíble. Sandi se queda con la recompensa. También responde Lesa. No lo pueden agarrar. Snacker. Que empieza a retroceder. Y quiere volver a entrar. Es crucial para Estral. Pockear. Tener tiempo en la teamfight. Y una buena iniciación de game. Para poder conseguir una baja rápida. Que le dé superior a la numérica. En la búsqueda de este objetivo. Six Karma sabe. Es un 50-50. Como muy mal. Es un dragón del otro lado. Como muy bueno. Alma para ellos. Buscar entrar. Guardia se engancha. Es una excelente oportunidad. Para la escuadra de Estral. Que va a entrar. Va a colapsar. Drago contra los océanos. Se lo queda Six Karma. Y va la respuesta. Snacker. Van a empezar las resurrecciones. Snacker salta el terreno. Se mantiene con vida. Esto es un problema para Estral. Solve salta. A lo que está jugando el top laner. De la escuadra de Estral. Va a ser teamfight. Para ellos. Onflick que se salva. Todos realmente muy tocados. Lo que está haciendo Solve. Así como hable de Wara. El inspiro del boomerang. Esa cuchilla que golpea. Y este tipo de objetivos. Que mira. Lo desaparece. Muchísimo daño. Cuidado. Empiezan a desintegrar el Baron Nashor. Onflick. Que va a ser el encargado de entrar y robarlo. Buscar la iniciación. Sale Solve. Se lo lleva Onflick. Baron Nashor. Para Estral. Que viene ejecutada la búsqueda del objetivo de la bonificación. Snacker que entra. Pero queda completamente expuesto. Se lo cuenta con la bonificación. Sandi. Se queda con la vida de Wara. Cae el soporte. Va a caer también Onflick. Sixcarva contra las cuerdas. Sixcarva que tiene que replegarse. Tiene que mantenerse con vida de alguna manera. Va a terminar cediendo. Sandi. Doble asesinato. Completamente imparable. El tirador de la escuadra de Estral. Lo van a cazar a Minning. Va a revivir. Tienen que el guardián. En Nacker. Mientras tanto Full Vida. Junto con Cody. Los encargados de escaparse. Leza. Se queda con la vida de Minning. Van por la presión del carril superior, Renu. De golpe junto con la bendición de Nashor. Vaner directamente por el fin del encuentro. Dos integrantes con vida del aula verde a responder. A intentar ganar el tiempo necesario para que en 45 segundos llegue la ayuda. Wara también se abalanza. Son tres de hecho. Veinte para Onflick. Miren la presión. Los súbditos que se adelantan. Ahí como pueden golpeando. José Diodo tiene menos de la mitad de la vida. Aún así quieren acabar rápidamente con el encuentro. Quieren cerrar a toda costa. Snacker tiene que resguardarse bajo las zorretas. Igual la presión se siente fuertemente. Viene el avance de la naturaleza. Y esta es la última batalla. Atención con esto. Snacker pegando en una posición cómoda. Aquí en el encargado. Excelente. El pulverizado. Estarazo va a terminar cediendo. Cuidado con Snacker. Porque eso no termina. No se puede creer. Se hace de oro. Le empiezan a pegar al Nexo. No cae. No va a terminar. Esto no termina. Estral obligado a replegarse. Por el potencial ofensivo. Que tiene Siskarva. Y Knacker empieza a celebrarlo. Porque todavía queda mucho tiempo por delante. Exterminio para la verde Leno. 30 segundos. Un poco más. Y el tiempo no favorece a Estral. Siskarva quiere quedarse con el partido. Y están todos lo suficientemente grandes y fuertes. Como para no esperar el avance de absolutamente nadie. Este es el momento Nachitos. Viene la presión desde la parte central. Y junto con el Dominus. Todo o nada. En este punto el encuentro. El dividor que tiene que caer. Para poder acercarse. Hacia la última estructura. Que resguarda este Nexo de color azul. 8 segundos para José Lido. 4 segundos para Geng. Pero tenemos en este punto quinto juego. Nexo expuesto. Nada más que hacer. Siskarva pone el pie. Y nos vamos a quinta partida. Explota el Nexo. Ustedes lo saben. Nosotros también. Suena Silver Scraves. Tenemos quinto juego definitivo. Siskarva. De alguna manera. De manera increíble. Con el Nautilus. Y obviamente del otro lado puede aparecer la Rek'Sai. Uno de los campeones clave que tuvo Onflick. Ambos me dan miedo, eh. Rek'Sai y Nocturne. Finalmente se apagan las luces. Porque va a aparecer la paranoia. En manos de Onflick. Y mi querida Leno. Todo está dicho. Recién lo veía Fallen, lo veía Jetting. Muy importante. 3 de cada lado. En ese bloque superior. Onflick que aprovecha el daño que tiene Nocturne. En estos. Antes de los 6 minutos de juego. Para buscar asegurar. La primera Dragona Kimtek. Primero objetivo. Que por primera vez en la serie. Va a quedar a favor de la Hora Verde. Se asoma again. Sin embargo. Está muy lejos de la zona. Y ahora sí. Onflick. Sin necesidad de utilizar el castigo. Se termina quedando con el objetivo. Para la Hora Verde. Rompiendo la racha de José de Odo. Hasta ese punto. Ahora sí. Hay nivel 6. Hay agarre de la naturaleza. Por parte de José de Odo. Hay instinto asesino. Y ahora sí. La línea de Dragado. El golpe maestro que no llega. Ahora sí. En contra de Wara. Cuidado con las dagas plumas. Agarre de la naturaleza. Debajo de la torre. 3 contra 2. El primero en caer. Va a ser Wara. Instinto asesino de Sandy. Que quiere el doble asesinato. Y se lo queda. Y Nacker que responde. Con la vida de José de Odo. Pero es una Caixa que ya está 2-0. En la fase de carrera. Y hay aquí. Iba a pensar una rotación por parte de Mining. Pero en realidad es el escurridizo de la zona superior. Que parece que quiere dominarlo. Si es que existe. Porque la verdad. Simplemente se movió y como que desistió en un momento. ¿No? Sí, 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 sí. Se asomó hacia lo que era la parte alta del río. Sin embargo, acá Estral se va a quedar con la dragona Hextech. Una dragona de cada lado. Y tenemos... ...cadio de diferencia para ellos. Ambos equipos que quieren celebrar estos 10 años de League of Legends en Latinoamérica. Ambos equipos que quieren avanzar a toda costa a esa gran final. Y ambos equipos que tienen que prepararse también. Depende del resultado. Para enfrentar a un boss muy fuerte. Al que ya le han visto la cara previamente. Cuidado aquí con el dominus. Atención con esto. Cara a cara nuevamente. Aparece la paranoia. ¡Junto a tiempo! ¡Justo a tiempo! On flick. Timeando el momento exacto para la entrada. Con la paranoia. Vamos Carlos. Ya hay pelea. Hay TP. Al carril superior por parte de Cody. Sotheby no cuenta con el TP. Tampoco lesa. Así que bueno, vamos a ver. Tratando la nube que se va a hacer desear un poquito más. Pero este ojo del heraldo que podría servirle a Estral. Para asegurar la torreta del carril central. Y además habilitar este objetivo de manera limpia. Si quieres empezar a dominar también la parte baja del mapa. Con la aparición del alma de dragón de las nubes. Es la oportunidad perfecta. Quieren escoltar Estraldo de la grieta hacia la torreta de segundo grado. Y efectivamente va a terminar conectando. La torreta puede caer. Viene Minin. ¡Uy! Atención a la entrada de Wara. Fenomenal, espectacular. Con la tormenta magnética debajo de la torre. Logra responder la ola verde en un momento complicado. Cuando parecía que no había respuestas. Y ahora Estral tiene que correr de la zona. El objetivo pertenece a Six Karma. Que con esos dos asesinatos. Se iba a cambiar los 4 o 5K de obra a favor de Estral. Ahora es mucho menos. Hablamos de menos de 3K a favor de esta escuadra. Ya con el abrazo demoníaco en manos de José de Odo. La paranoia lo enganchan. ¡Excelente! El charm de Cody. Vuelven a castigar al tirador de Estral. Muy pero muy clave esto para Six Karma. Es un dolor de cabeza tener que enfrentarte también a una selección como Nocturne. Porque no ves nada. No puede acercarse. Con muchísimas facilidades a cada uno de los carriles. Y ahora limpian el sentinela de control. Wara va a llegar un poquito más tarde. También se acerca Snacker. Estos Baron Nashor. Que no tienen que esperar demasiado tiempo dentro de la grieta del invocador. Aparece Cody. Baron Nashor. Por el escuadro de Estral. Se quedan con la bonificación. Yo creo que no recuerdo series en las cuales el Baron Nashor caiga en todas las partidas. Minuto 20. Tan rápido. Y de hecho ambos equipos lo proponen de la misma forma. Las estadísticas que en este punto. Los movimientos sumamente delicados y estudiados por parte de ambos equipos. Y Onflick va a buscar este dragón de las nubes, Leno. El intercambio es presión porque hay Nashor en este punto. Y en ese momento termina tomando la torreta de segundo grado. Leza toma el emperador de las arenas. Hace esto importantísimo junto con la revancha de esa torreta de medio. Que en algún punto costó vidas muy importantes en las filas de Estral. Una torre para la que no hay presión en este momento. Y una torre que puede de nuevo ser determinante para ventajas en Six Karma. Teniendo en cuenta la posición en la que se encuentran Minning y Onflick en este punto. Muy poca vida. Tiene Minewara. Otra vez entra Wara. Habilitado por la paranoia. Agarra naturaleza. Busca desenganchar la escuadra de Estral. Cae uno de cada lado. Se lo quedan los top laners. Mientras tanto Solve. Debajo de la torre. Increíble. Triple. Triple asesinato para el carnicero de las arenas. Cody con el charm. Aseguraba la baja. Todavía no. Ahora sí. Cody responde. Solve que está teniendo una serie también fenomenal. Ahora con esta selección del reelector. Aguantando y habilita. Para poder pelear. Inician el Baron Nashor. Otra vez. Va a aparecer la paranoia en cualquier momento. También Minning con este P desatado. Tiene que utilizarlo. Porque en menos de la mitad de la vía está el objetivo. No entran. Cody. Solve muy tocado. Alu que acaban de hacer. Ya no está Solve. Paranoia. Offlick queda cortado al resto de sus compañeros. Carga en la profundidad. Y responde Estral. Que rol por parte del junguero de Six Karma. Y va a rayar el juego. Entra Wara. Excelente la tormenta magnética. Emisión imperial. Separa las aguas. Y Nasher. Correa el asesinato. Aparece a Sandilo. Totalmente loco. Pierde la cabeza. Con la definitiva. Sandilo. Cuádruple. Hace el asesinato para el tirador de Estral. Y Baron Nashor para el Joleno. Sandilo hace de maravilla. La definitiva perfecta. Un instinto asesino que tenía nombre propio. Abalanzaba a la gente de Estral. Hacia la ventaja. Hacia el Nashor. El objetivo que lo terminan consiguiendo en este punto. Y qué manera de jugarlo. Con una aparición. Con la definitiva que ya lo vimos. Puede ser crucial para poder asegurar los asesinatos de la backlane. Cada vez es complicado. Offlick en el carril superior. Alguien tiene que volver al carril central. Colapsar. No está el junglero. Se confiaron con la paranoia. Se de Menem. Y ahora Estral se va a quedar con el inhibidor del carril central. No hay razón. A la escuadra de Estral. Es el último golpe. Sam Lee ya tiene el Ángel Guardián en sus manos. Así que está tranquilo y seguro. Bajo una segunda oportunidad de vida. Lesa que dejan los soldados de arena de frente. Para que sean la primera capa. Para encontrar y encarar a Estral en este punto. Offlick. Que tiene ahí la definitiva disponible. Viene la segunda teleportación. Se adelanta la paranoia. Se viene la paranoia. El enganche perfecto por parte de Guardia División Imperial. Fenomenal por parte de Lesa. Esa que se junta con Sam Lee. Esto se termina. Ahora sí. El único que puede defenderse es Nackar. Mínima para adelante. Cuidado debajo de la terrata. Lluvia de Katia. Nackar se caga con la vida de Sothe. Pero más importante aún. Hay cuatro jugadores de Estral. Que se aferran a la partida. Que quieren meterse en la final. El doble. Era para Lesa. Van a buscar la presión del carril central. Están todos muy tocados. Y obviamente no quieren cometer el error de la partida pasada. Hay un TP. Quieren mantener la presión, Leno. Y vienen con los súbditos. Esta presión es la última. La final de la partida. Geng sufriendo el daño. Lesa también hace hacer lo imposible. Falla el encarnamiento Cody. Último momento. Todo nada. Y está el impulso espiritual. Y la primera torreta recibiendo el daño. Atención con Cody. Que de momento mantiene de pie a la escuadra de la ola verde. Lo mismo es Nackar. Que ya no cuenta con recursos. Cuidado con Cody. Termina cediendo. Lesa. Se queda corriendo. Aparece Wara. Lo desaparece también. Y ahora sí. Grítenlo. Cántenlo. Porque Estral se mete en su cuarta final. En la final de los diez años de League of Legends en Latinoamérica, Leno. ¡Victoria para Estral!